y como veis aquí está mi mi yo yo soy mi subrino y vamos a hacer un vídeo de reto de botella y empezamos ya a 5 bueno, esto es lo que haría de vos darle a like y suscribiros al canal darle a like y suscribiros al canal espérate que no, no, que te toca tirar voy a poner aquí en la cámara como veis, a mi ya me conocéis, chavales ahí te llevé bueno, chavales y vamos de 0 si, no, chavales ahora 1 chavales, vamos 0-0 a 1 tira a 0-0 tira a 0-0 uy ay tío, con esta, espérate que chavales le voy a quitar un pelín de botella que mira, está en la botella chavales, pero le voy a quitar un pelín bueno bueno ya Antón ya se va bueno, adiós lo tendré que hacer yo solo 5 veces pero espera un momento chavales solo la última, amigos la última, eh chavales, la última chavales este es un vídeo que ¿Antón, te vas a llevar el patinete? sí, venga oh, oh, oh 1-0, chavales 1-0 2-0, chavales 2-0, chavales 2-0 ahí encima está eso de la ventana vámonos bueno, chavales hasta aquí el vídeo de hoy dadle a like a compartir que lo paséis bien que yo me voy hasta luego chavales os quiero mucho y dale a like yo también chavales chavales